Gracias, Presidente de la Mesa Directiva, integrantes de esta decimoquinta legislatura, ciudadanos en general que nos acompañan esta mañana a medios de comunicación. Bueno, Winston Churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Hoy, nuestro Estado demanda que frente a un entorno lleno de incertidumbre, que es como se recibió este Estado, paguemos el precio de la grandeza. Por eso, desde el primer día que asumimos el cargo, los aquí diputados y diputadas, asumimos el mandato ciudadano de actuar de manera ética, responsable y honesta. Asumimos que la única forma válida de actuar es poner frente a los intereses personales y partidistas, anteponer siempre los intereses de Quintana Roo. Conducirse con responsabilidad en casos como este, requiere abordar temas impopulares, a veces sí, complejos y con muchas aristas, que deben ser evaluados escrupulosamente y con la firme intención de alcanzar el bien común y mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. Por eso, porque tenemos claro que además de hacer las cosas bien, hay que hacerlas de cara a la ciudadanía, bajo la mirada vigilante de la gente. Desde el primer día de trabajo, esta legislatura abrazó el principio de la transparencia como el sello distintivo de nosotros los diputados y diputadas que integramos esta decimoquinta legislatura. Ni el pleno, ni una sola comisión han sesionado a puerta cerrada o en secreto, porque no tenemos nada que ocultar. En este sentido, no me cabe la menor duda que esa legislatura, en esta legislatura, hay dos palabras que la definen, la responsabilidad y la transparencia. Y en esta motivación por hacer las cosas con responsabilidad y transparencia, la que nos mueve es a aprobar esta iniciativa que autoriza al Poder Ejecutivo refinanciar o reestructurar los créditos lascivos que hoy nos han heredado. Es una medida responsable porque para que esto se concrete, se debe cumplir estrictamente con la nueva ley de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios que hace algunos días esta legislatura aprobó. No expedimos un cheque en blanco, al contrario, emitimos respetuosamente y responsablemente el mandato de cumplir con la tarea de liberar recursos que en este momento se destinan al alto pago oneroso de las tasas de interés que tenemos que estar pagando todos los quintanarroenses. Ese pago es totalmente injustificado y se debe terminar porque en el mercado bursátil hay instituciones de crédito que pueden mejorarlas y con ello bajar estas tasas de interés que nos están limitando el actuar del gobierno. La ciudadanía, ustedes, deben de saber que para concretar este refinanciamiento o reestructura habrá que buscar las mejores condiciones del mercado. No sólo autorizamos al gobierno a refinanciar o reestructurar estas deudas, sino que lo exhortamos a que lo hagan en el menor tiempo posible, con una o con más instituciones financieras, porque ello implica mejorar las tasas de interés que mensualmente estamos pagando y las condiciones generales de estos créditos. Concretar el refinanciamiento en los términos de este decreto implica mejorar el plazo, mejorar el perfil y las garantías de pago de los adeudos refinanciados y, en consecuencia, tener un ahorro de recursos en el corto, mediano y largo plazo, los cuales deberán de ser reorientados a las tareas productivas, a la infraestructura y a los programas sociales que mejoren la calidad de vida de los quintanarroenses. Para garantizar la transparencia de estas operaciones, tal como se establece en esta iniciativa, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado deberá informar de manera periódica a esta legislatura cuál es el estado en que se encuentran las licitaciones de esta reestructuración, hasta el momento que se lleva a cabo la adjudicación. A partir de ese momento, la Secretaría deberá nuevamente de rendir a esta soberanía un informe pormenorizado de los ahorros alcanzados de manera anual. Del mismo modo, una vez que se concrete estos refinanciamientos o reestructuras, deberá inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo y en el Registro Público Único para la inscripción de obligaciones y financiamientos que contraten los estados, los municipios y los entes públicos. Y deberá ser publicado en el portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación en un periodo no mayor de 15 días. Adicionalmente, para corroborar que el refinanciamiento se dé bajo las mejores condiciones del mercado, la Auditoría Superior del Estado deberá realizar el estudio correspondiente para verificar que efectivamente se ha cumplido con todo lo que marca las nuevas leyes en materia de deuda pública. Lo que hoy aprobamos, lo he dicho, no es un cheque en blanco, no es una apuesta a ciegas, es hacer lo mejor para Quintana Roo y darle las mejores condiciones al gobierno actual para poder sacar adelante a los quintanarroenses. Aprovecho para reconocer en toda la extensión de la palabra la permanente disposición y el compromiso con la transparencia del titular del Ejecutivo, el Gobernador Carlos Joaquín González, que a través de su Secretario de Cefiplan y todo su equipo de trabajo de esta Secretaría han estado las veces que se les ha pedido aquí con los diputados, explicando punto por punto el contenido de estas iniciativas y de este decreto. Y no solamente han estado aquí con los diputados y las diputadas, sino que han estado con toda la ciudadanía que a través de la transmisión de las reuniones de trabajo se han podido enterar bajo la plataforma digital del Congreso. Eso es lo que nosotros hemos empezado a llamar la máxima publicidad en el trabajo legislativo para que los ciudadanos que nos ven y que nos escuchan y que gustan de seguir de esta actividad pública puedan estar enterados. Frente a la opacidad e irresponsabilidad del pasado, ponemos nuestra apuesta por la grandeza de la responsabilidad de la transparencia y de la rendición de cuenta de los actos públicos. De frente a la sociedad, los y las diputados de esta decimoquinta legislatura trabajamos para que ustedes, quintanarroenses, vivan mejor. Muchas gracias.